¿De qué se trata la propuesta? Se han hecho esfuerzos muy serios, de inversiones que en otros años se dieron en base a unos compromisos y creemos que debemos de tenerlo más que por caso específico en la ley y en beneficio de la inversión. ¿O sea que es básicamente como prórroga? Más que prórroga es premiar la inversión y en muchos casos a cambio de inversión el que los empresarios gocen un año o dos de beneficios fiscales y ya a partir del tercer o cuarto año ya estén sujetos de una manera normal, pero los primeros años premiar la inversión. Gracias por ver el video.